El mundo vivo y hablo de la vida en general es como una cosa frágil hermosa por eso la vida es un milagro y hay que cuidarla así como vamos uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe un desastre cuando un poco blanco va a la África la abierta la abierta pero yo tengo la impresión que cuando un africano va a la Europa eso no me gusta eso es por eso que hay que traer las máquinas en Maroc eso no es más barriera eso no es nada no es nadie ya meten con dinero no hay que vivir cómo vivir las máquinas las máquinas no hay que ir a la historia no hay que ir a la historia eso no hay que ir a la historia eso no hay que ir a la historia como si no yo no puedo morir cada 30 minutos han dicho hasta mañana a la tele hay una desastre yo es que no asimilaba que me iban a echar el día 3 de marzo a las 8 y media de la mañana cuando ves 100 tíos armados a los dientes más de 20 furgones en la calle te ponen los huevos la garganta a ti llamaba a alguien todo el tiempo en Europa en Europa nosotros nos consideramos como muertos no vivimos nuestra democracia es muy mentirosa si nos mantenemos sentido más viejos griegos gobierno del pueblo ¿cuál es el pueblo que gobierna? el pueblo ahora estamos en el siglo XX entonces no necesitamos vivir en laves los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los brazos aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse están vivos monstruos 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 dinero es como un reto por delante Podremos?